Todavía tienes tiempo y puedes venir mañana, no dejes de venir mañana que es el último día de este ciclo de conferencias de cinco días que estuvo espectacular y no te lo puedes perder mañana. Vale la pena porque uno aprende y esa energía que es la que necesitamos para afrontar los errores y las caídas en nuestra empresa.